Vestida con FF&D, bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Ya no te quiero como gente, me rompiste pero solo en parte Quedaba tus claves para pensarte, quiero olvidarte yo ya hice un arte Ma, na, 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 no queda, na, 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 entre tú y yo Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que nos separa, la vida es bonita pero traicionera Vestida con FF&D, bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí Pero tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!